Un recién nacido fue raptado del Hospital San Juan de Dios en San Miguel por una mujer que simuló ser enfermera, pues las primeras capturas ya se hicieron efectivas y fue sobre dos personas que fingían ser los padres de la criatura. El pasado 30 de diciembre en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel fue raptado un bebé por una persona que entró al nosocomio disfrazada de enfermera. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto donde la mujer saca al bebé y sale por los pasillos cargando una mochila donde mete al infante y huye del lugar. Las autoridades recibieron la denuncia y fue de inmediato que se pusieron en alerta hasta dar con el paradero de la criatura. Horas más tarde, la Policía Nacional Civil confirmó que habían encontrado al bebé y capturado a dos personas que se hacían pasar por los padres. Hemos localizado en Nueva Guadalupe, San Miguel, al bebé que fue robado esta mañana en el Hospital San Juan de Dios. Está siendo atendido por médicos especialistas para descartar cualquier lesión y entregarlo a su familia, afirmó la policía. Además, las autoridades manifestaron que siguen en búsqueda de la mujer que se hizo pasar por personal de salud para sacar al recién nacido del nosocomio. Para ITV Noticias informó Eva Constanza.